¿Cuál es el partido de mañana? No, bueno, el Sporting es un equipo que a mí personalmente me gusta mucho, en el sentido que es un equipo que lo pelea todo, lo lucha todo, refleja exactamente el entrenador que tiene, entonces yo creo que es un buen equipo, que es un equipo que como nosotros está luchando y que no tenemos nada hecho, nosotros como ellos nos jugamos un partido que es importantísimo y fundamental. No, bueno, nosotros nos conformamos con que la afición sea como siempre, la verdad que la afición empuja mucho todos los partidos y creo que no hace falta decirle que mañana necesitamos un ulterior apoyo porque el partido de mañana para nosotros, para el club, para ellos, yo creo para la ciudad entera es un partido fundamental e importante.